Escuchen muy bien mis compas Voy a cantar en un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur La picante muy famosa Nacida ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza En el cuero de mi cuartel Te dejo mi celular Cuando lo escuches crítica No trates de contestar Es porque ya llegó al cielo Y tú tendrás que escapar ¿Sigue el cuero o el cuero? El cuero le... ¿Qué hace el cuero? ¿Qué hace el cuero? Que era pilona el desgada ¿Qué hace el cuero o el cuero? ¿Qué hace el cuero o el cuero? ¿Sí? ¿Qué hace el cuero o el cuero? para escapar de un amigo en Italia, allá te vuelve en tu casa, te da muchos favores y te tendrás que ayudar. Cuando llegó a la mediria, luego le cambió la suerte. Cuando buscamos tanto en la oficina, buscaron bastante gente, comprando y vendiendo droga para los dos continentes. Cuando buscamos tanto en la oficina, cuando buscamos tanto en la oficina, te restan muy arriesgadas. La rinda raro de Francia, África y también a Italia, hasta los rusos le cobran, es una tía muy pesada. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar. Sujo a aprender el entero, que engaza por toda España. Dejo otro suerte de alquilla, como la doble de rama, a muchos otros pensamos. Eres a la mexicana. ¡Te repito! 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 Teresa la mexicana, del otro lado del mar, una mujer muy valiente, que no la van a mirar. Un día desapareció Teresa la mexicana, dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia, en California o Miami, la Unión Americana. Gracias por ver el video.